Seguimos hablando con Facu de FP Creaciones sobre la cortadora de plasma. En este caso, ¿cuáles son las medidas de seguridad necesarias para laburar con esta máquina? Primero, principal, para el plasma tenemos un arco eléctrico, entonces vamos a tener que usar protección visual. Si bien el arco eléctrico está apuntado hacia abajo y directamente al usuario no lo va a afectar tanto porque nosotros vamos a estar mirando desde arriba y el arco está enfocado hacia abajo. Si vos lo ves de afuera, vas a ver más que verlo de desierto. Pero bueno, siempre se recomienda usar máscara o alguna protección de 5DIN más o menos. Yo, te voy a ser sincero, yo no uso máscara para cortar con el plasma, yo uso unos lentes de 5DIN. Con 5DIN estamos. Con 5DIN es lo ideal, porque no hace falta que se opaque tanto. Imaginale, si vos estás haciendo un dibujo a mano alzada, tenés que ver también lo que haces. Total, sí. 5DIN, vamos a decirle a la gente que capaz que no tiene idea, es un grado de oscurecimiento, pero no demasiado opaco. O sea, 5DIN yo te puedo ver a vos y ver... 5DIN es como usar un lente de sol oscuro, muy oscuro. Claro. Es bastante translúcido, 5DIN. Yo pensé que se usaba 8DIN, mirá, para el plasma. Puede que se use un poco más, yo lo que siempre suelo usar es esto. Después, bueno, guantes, porque vamos a estar trabajando con calor. A mí no me gusta usar ni para soldar los guantes de soldador, a mí me gusta usar mucho los guantes de baqueta en mi paseo. Total, la maqueta fina. Para mí son... Sí, sí. Teniendo los recaudos... Sí, total. Sí, eso es más que suficiente. No vamos a usar, sí, los guantes de tela, los de... los monteados, no, para nada. Y después... No, pero las de baqueta fina van bien. ¿Cómo? Los de medio paseo, digo. Claro, esos son los que me gustan a mí. Sí. Y después, lo que a mí me gusta usar mucho, ¿por qué? Porque me lo dio la práctica, fue una buena protección respiratoria. Pero una buena. ¿Qué usas vos de protección respiratoria? Para cortar con el plasma yo uso una semimáscara de 3M. Ok. Típica semimáscara que tienen las dos discos acá funcían. Ok. Eso. ¿Por qué? Porque los vapores que salen, también van a ser vapores como los de la moladora, van a ser pequeñas partículas más clasificadas, más en estado de aseo, volando, de hierro. Y si la usamos después a la noche, cuando nos vayamos a bañar, yo le digo siempre, vas ahí, te vas a sazonar después de bañarte, porque cuando te bañes se te afloja todo, te vas a sazonar los moquitos y va a salir negro. Todo negro, sí, sí. Y, este, ¿por qué te digo que sea una buena protección respiratoria como la de 3M? Porque, por ejemplo, los barbijos, ahora que sabemos mucho más de barbijos que hace dos años. Total. Yo, por ejemplo, antes yo usaba los N95 para cortar con el plasma y me mandaban perfecto. Pero usaba los comunes, los quirúrgicos, por más que sean bicapa o tricapa, viste que son blancos, de un lado blanco y el otro celeste. Ajá. Esos barbijos. Bueno, cuando estaba cortando con el plasma, el lado blanco quedaba amarillo. Y pasaba eso para el otro lado también. Del lado celeste también quedaba medio amarillento. Entonces, yo me daba cuenta que esa protección no me servía porque traspasaba la barrera que yo estaba poniendo. Bueno, en cambio, con las imágenes de 3M ando perfecto. Pero con el N95 también andas bien. Yo estaba usando uno que me recomendó. ¿Lo ubicás a Folco? Sí. Bueno, yo para soldar, ¿no? No, para el plasma porque ya te dije, nunca usé. Estaba usando un barbijo deportivo con filtro de carbono activado. Está bien, parvo. Eso también te va a andar bien. Y andaba, ando en general, laburo con eso cuando estoy dando clase, cuando estoy laburando, digamos. Uso eso para los humos de la soldadura, para la moladora, y bueno. La semi-máscara de 3M es muy práctica para respirar porque tiene una válvula. Entonces lo podés respirar y expulsar el aire tranquilamente. La semi-máscara de 3M. Nunca la probé. Claro, vos cuando inhalás, inhalás por los costados, el aire que entra, entra filtrado por los costados, por esos dos discos. Y cuando exhalás, exhalás por el centro. Y tiene una válvula que libera el aire hacia afuera y no lo deja entrar. Ok, me gustaría probar esa máscara también. Están buenas. La verdad que yo las tengo hace un tiempo, las tuve que renovar porque se me rompió la máscara ya desde el tiempo. Viste que es de goma, la goma se va poniendo. Yo después no sabía, pero la máscara, cuando no la usás, la tenés que guardar igual en el paquete que te viene, porque el filtro sigue activo. Y la tenés que proteger de esto, de la humedad y de lo demás del ambiente, para que la goma no se pudra, si no es una goma como de látex que con el tiempo se pudre. Y bueno, después obviamente ropa de trabajo y zapatos de seguridad. Sí, ni hablar. ¿Vos soldás siempre en mangas largas? No. Estoy todo quemado por acá. ¿Vos sabés que yo me lo... Esto me lo puse... No, jamás con la manga larga. Invierno solamente. ¿Eh? No, yo sabés que... Invierno, nada más. Yo sí, pero, o sea, no considero que todo el mundo tenga que soldar en mangas largas, pero yo personalmente que estoy mucho, mucho con esta blanca palidez. No, pero más allá de la manga larga o no, a veces depende de usar la ropa adecuada. Por ahí podés usar una manga corta, pero no estás usando un delantal adecuado, y a mí me pasó. No estás usando el delantal adecuado, la MIG, por ejemplo, que es la que yo suelo usar de costumbre, la proyección, ¿viste? Es una pelotita de acero al rojo vivo. Total. Dice llanamente. Esa pelotita salió un poquito más grande que de costumbre, pasó el delantal de jean, pasó la remera, y terminó a centímetros del ombligo. Abajo de un auto estaba, así que imaginate. No, no, no. Sí, tal cual. Por eso también me gusta, no sé yo, usar los zapatos de trabajo que me gusta usar, son los botines, no los zapatos en sí. Son más altos, que te cubren hasta arriba del tobillo. Sí, yo también. Yo pongo el pantón por... Todo el año con botines. Yo pongo el pantón por fuera, sí. Ahora en verano nos morimos de calor, pero bueno. Pero ya, qué sé yo, no sé, creo que también es una cuestión de costumbre, o sea, yo la verdad es que no lo sufro, el botín. Sí, depende del botín, se banca bastante bien. Sí, total. Creo que es costumbre también un poco. El podcast de Escuela de Arrería Lesbiana y de Tortas a la Obra.